FLAGOS EN DEPENDER Aprévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fight FLAGOS EN DEPENDER La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es bien aguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es bien aguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajolón, baila mi cumbia Uy, uy, uy Gózalo, morenita Uy Prende la vela ¡Que me quemo! ¡Wii, uy! ¡Para El Salvador! ¡Tierra linda! ¡Wii! Yo soy el campanero Yo, 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 yo soy el, yo, yo, yo soy el, yo, yo soy el, yo, yo soy el campanero ¡Wii, uy! ¡Wii, uy, 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 uy! ¡Wii! ¡Wii, uy, 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 no! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todos se alborotan, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, ando tocando entero Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, ando tocando entero Y así, iré con la carga y el hongo Muévete, muévete negra Muévete la cadera, negra linda Para Nuevo Laredo y Monterrey Bailen mi cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero, y por el mundo entero Sí, 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 negra ¿Dónde está mi hija? Mi hija ¿A dónde está mi hija? Mi hija Y me vuelve Al campano Sí, sí, hey, hey, hey ¡Ey! 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 No daste moralito desde el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de a la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito, se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Mil, América, Indira, Nación Hey, 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 hey ¡Gracias! Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Buena mi cubia con sabor Música 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 Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa Música Llegó la fiesta cumbiambera Vamos a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Con la mano arriba Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debes dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies Hombre, de la cabeza a los pies, su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola Rupia, hasta las seis de la mañana Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita, yeah Debes dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre, su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena, Carola Me tiene pena, Carola Para la soya de Carola Que fue tan enamorado por tener la cabeza Que fue tan enamorado por tener la cabeza Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Gracias por ver el video.